¿Me da su nombre completo y su representación? Los doctores que van a cargar en la sala, el síndico va a estar en el trabajo de Caracol. Síndico, el día de hoy tienen actividades fuera de lo ordinario, fuera de lo cotidiano, en donde se reúnen también como Grupo Guerrero aquí en el puerto de Acapulco. Platíquenos este tipo de actividades, ¿a qué van enfocadas? Pues más que nada ahorita nos invitaron a esta reunión regional, ya el Grupo Guerrero ha estado recorriendo todo el estado. Hoy le tocó a Acapulco y bueno, es decir, una invitación para que los acompañáramos y pues con mucho gusto, como integrante de este grupo, estamos aquí acompañándonos. ¿Cómo se encuentra el partido allá en la Costa Grande? Pues bien, es bastante fortalecido. Nosotros vamos, ahora sí que también en alianza con los jaguares, ya se está haciendo una excelente nava y consideramos que nosotros en la Costa Grande estamos muy fortalecidos y consideramos que tenemos un poco más satisfactorio. Toda la Costa, porque al menos por allá, seguro que vamos a ganar. Una pregunta, Chau. En el caso de la Costa Grande, hablando con el cargo que tiene allá, ¿cómo ve lo de la situación de la lluvia? Pues la verdad que nos vemos así que de lo más afectado. Ya hemos estado gestionando, hasta el gobierno federal ha llegado muy poco apoyo, más sin embargo consideramos que, bueno, no nos vamos a desesperar si queremos gestionar y tarde que temprano pues ahora sí que van a regresar a ver la Costa Grande. Perfecto. Las comunidades más afectadas como ahora sí en tu municipio, por el sismo pasado, ¿cuáles son? Bueno, la verdad que afortunadamente no hubo grandes afectaciones, sí. Se puede decir que más del 70% de las casas sufrieron algún daño, pero no de gran magnitud. Sí, lo principal ha sido ahí en la iglesia, en el tiempo, en el que más se ha afectado y en algunas casas que ya en este momento tanto el gobierno municipal como un poquito el gobierno federal ya están dando apoyo. Gracias.